¿Qué es la bebé? Bueno, la bebé en realidad, según referencias de la gente que la traslada, fue abandonada en la ruta, en una bolsa, la encuentra un policía de la Policía Federal y él hace, bueno, todas las denuncias pertinentes, la lleva al Hospital de Lules. En principio, esta bebé, por el lugar donde fue hallada, le correspondía ser atendida en la maternidad, pero bueno, no había lugar disponible en la maternidad y nos preguntaron a nosotros si podíamos recibirla. Aquí había lugar, entonces se la recepciona. En realidad, cuando la encontraron, la bebé estaba llorando, o sea, por eso es que escucha el sonido quien la encuentra. De ahí va a hacerse una primera evaluación en el Hospital de Lules, ahí observan las características de la bebé y la empiezan a calentar porque lo que fundamentalmente le pasaba es que estaba hipotérmica, es decir, que estaba con un registro muy bajo de temperatura y no se la veía mal. O sea, cuando la trasladaron, la trasladaron acá sin oxígeno, solamente en incubadora, brindándole calor. Al examen físico lo que la bebé impresionaba era una bebé recién nacida, ¿no? O sea que no tenía muchas horas de vida porque todavía tenía un cordón que se lo veía como recientemente cortado. ¿Está estable, digamos? La bebé está muy bien, la bebé está muy bien, todos sus análisis han dado bien, está alimentándose y bueno, ahora estamos esperando ya las resoluciones judiciales. Gente que ha venido, ha venido a hacer donaciones para la bebé, pero no se ha presentado nadie argumentando ser familiar ni nada de eso. ¿Donaciones de qué tipo? ¿El hospital las pidió o la gente... No, no, la gente espontáneamente vino, a traerle pañales, ropita. Eso se ve mucho, hay mucha solidaridad en la gente y bueno, como este caso se conoció también. Entonces, tenemos historias de bebés, sí, que fueron dejados en forma voluntaria, ¿no? Por las mamás hicieron la renuncia voluntaria en la institución. Esos bebés que han ido a adopción los tenemos. Incluso ha salido un artículo ayer en la Gaceta sobre una enfermera nuestra que ha adoptado a una bebé con problemas de discapacidad. También tenemos un enfermero nuestro que adoptó a otro bebé con discapacidad. Y bueno, y hay otro bebé que fue a adopción, que fue un prematuro muy pequeñito, de 800 gramos, que luchó muchísimo por su vida, estuvo muy grave y también fue a adopción. Y él, sí, de ellos tenemos... O sea, no han venido a visitarnos, pero sí sabemos que están bien porque siempre se están comunicando. Todas las personas que estén interesadas tienen que... Hay un registro único de adopción. Tienen que ir y anotarse en ese registro. Fue durante la noche, toda la gente, los médicos de guardia, las enfermeras, todos estaban entre todos, se han puesto de acuerdo y le han puesto en mamiladas. ¿Se encariñan la gente acá, las enfermeras? Oh, todos. Sí, ese mismo día ya estaban en brazos de todas las enfermeras. Ya tenían ropa. Y bueno, porque sí, son bebés pequeños que no pueden hablar, ¿no? Entonces todo el mundo se encariña ya con ellos. Yo al otro día, cuando ingreso, el día jueves a la mañana, cuando ingreso a las 7 de la mañana, ya la veía que estaba en brazos de una enfermera, de otra, de otra. ¿Y cómo se porta? ¿Lloro mucho a las noches? No, se porta bien.